Simplemente llevo la oportunidad de practicar y bueno, no hay mal momento para sacar la cámara En realidad solo estaba la cámara y bueno, yo la ubicaba en diferentes lugares y sale en este tipo de video En realidad todo es cuestión de práctica, así que mientras puedes hacerlo siempre, saca tu cámara